Bueno, nos encontramos con Carlos Lurig, representante en este caso de la Expo de la Raza Dogo Argentino, que se va a realizar en estos días. Contanos un poquito de qué se trata, Carlos. Bueno, yo voy a hablar en representación de la Delegación de Rosario, que está afiliada al Club del Dogo Argentino, doctor Antonio Dórez Martínez, a nivel nacional, y afiliada a la Federación Sinológica Argentina. Esto es una especializada de la Raza Dogo Argentino, que es nuestra raza emblema, que es la única raza nacional, nos representa en el mundo entero, y bueno, se va a llevar a cabo una muestra de los ejemplares, en la cual van a asistir las delegaciones de todo el país, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, San Juan, y bueno, vamos a tratar de hacer un evento canino, en el cual toda la gente está invitada a participar, va a ser de entrada libre y gratuita, acá en el campo Santa Rosa, en la ciudad de Zavalla, y bueno, esperamos la concurrencia de la mayor cantidad de ejemplares. Bien, ¿qué día y desde qué hora? Esto va a ser el día 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 18 horas, más o menos. Hay diferentes eventos, ¿verdad? No, se trata de, es una exposición de estructura y belleza, en la cual vienen a juzgar jueces, un juez de Italia, Mario Pinelli, y otro juez de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Bellaviti, en la cual se eligen los mejores ejemplares de las categorías, de acuerdo a lo que pide el estándar de nuestra raza nacional. ¿Cuánto tiempo hace que realizan esta expo? Esto se lleva a cabo, acá en Rosario, más de 30 años, porque esto es una delegación emblemática, en la cual antes, bueno, lo teníamos a José Forla, que era nuestro presidente, y bueno, siempre se realizaron una vez al año, o a veces hasta dos veces al año, se han realizado exposiciones especializadas, como nosotros le llamamos, de la raza. Bien, y vienen con sus ejemplares de diferentes lugares, me decías. Sí, sí, vienen casi de todo el país, vienen, porque todas las delegaciones que están afiliadas al club, se realizan especializadas, que nos da la fecha a la federación, y se van sumando puntos para el campeonato, que después se llega al final de año, y bueno, se clasifica para el doble, que es el máximo galardón que puede obtener el doble argentino, en nuestra patria. ¿Y cuáles son los premios? Nosotros los premios, nosotros damos, se dan cucarra, se dan trofeos, se dan dibujos, cuadros, depende de las categorías, depende de lo que la delegación en ese momento quiera dar de premio, pero siempre pasa por eso. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, que están todos invitados a participar de la jornada, y a intervizarse sobre nuestra raza, que nos representan en el mundo entero. ¡Gracias!